Cine Latino presenta El Sueño de Iván. Demián Pichir es el director técnico para la Selección Internacional de Niños. Hola, soy Hugo como Hugo Sánchez. Y Iván como Iván. Ellos verán su máximo sueño hecho realidad. ¡Vamos, Iván! Jugarán el partido de su vida contra los mejores del mundo. Debo Flan, mejor del mundo. Vamos a jugar y vamos a ganar. Esto no es un campamento de verano. Es un equipo de fútbol. Sí, pero no estamos en el ejército. Y fuera de la cancha también lo darán todo para ganar. Es nuestro tercer beso. A partir del tercero ya somos novias. ¡Amalia Padilla! Contalo a Alejandro Torres. ¿Te gustaría sanar conmigo? Vete al carajo. Tiene carácter. El Sueño de Iván. ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! Domingo 14 de julio a las 11 pm. 8 pacífico. Por Cine Latino. ¡Vamos! ¡Vamos!